El reloj El reloj Están todos Bien reloj Hola Ya no caminad como como caminan los monos con las cuatro patas al suelo Ahora tengo reloj Siempre llego tarde ¡Es tardísimo! ¡No voy a llegar! ¡Me lleva la máquina! El hombre que iba atrás de la línea me tranquilizó ¡Cálmate, manito! Me dijo ¡Estoy curioso! ¡Quiero pasar! Y me tiré a las drogas Y me volví jodido